Del 28 de abril al 14 de mayo se llevarán a cabo las fiestas de mayo Manzanillo 2023, donde habrá espectáculos y diversión familiar. Para festejar el Día del Niño y de la Niña, el 30 de abril el Ayuntamiento de Manzanillo hará entrega de regalos en el acceso de los terrenos de la feria, habrá juegos gratis y la presentación de show de payasos. Para el sábado 6 de mayo se presentará la agrupación Rostros Ocultos y el 10 de mayo la Sonora Dinamita Rumbera festejará el Día de la Madre. Valeria García Pelayo, Andrea Guadalupe Godínez Hernández y María Fernanda Segura Quiles resultaron ganadoras de la convocatoria gobernadora por un día, donde tendrán la oportunidad de presentar iniciativas y conocer las actividades que realiza el Ejecutivo Estatal. Durante el XV Parlamento Infantil organizado por el Congreso del Estado, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, se comprometió con los diputados infantiles a impulsar un programa que genere espacios de fomento al deporte, la cultura y las artes. El Ayuntamiento de Colima ofrece a productores rurales del municipio rollo de alambre, semilla de maíz, semilla de sorjo y fertilizantes a bajo costo. Los interesados tienen hasta el 31 de julio para solicitar el apoyo en la Dirección de Desarrollo Rural y Social. Este jueves 20 de abril, en Colima dará inicio el operativo de entrega de tarjetas del Banco Bienestar a personas adultas mayores que reciben su pensión en tarjetas de BBVA Bancomer. El operativo atenderá por orden alfabético, considerando la primera letra del primer apellido. La entrega será en el módulo empresarial de la Feria de Colima a partir de las 10 de la mañana. El calendario es el siguiente, jueves 20 de abril, ABC, viernes 21 de abril, DEFG, sábado 22 de abril, HIJKLOPQ, lunes 24 de abril, MN, martes 25 de abril, RS, miércoles 26 de abril, TUVXYZ. Rosalba Venancio, Meganoticias.